Por todo el mundo busqué y no pude allá en mi lugar ¿Quién será que eso va a ser fatal? Pero ese es mi modo de ser Tenerse culpa de mí, sentirte en luz con paz Pudiera ser que tuviera razón, pero no me hará cambiar Tengo que trabajar de aquí, que buscar detrás de mí Tengo que trabajar de aquí, que buscar detrás de mí Tengo que trabajar de aquí